Está contratando personal. El Distrito Escolar Unificado de South San Francisco está en crisis. No tenemos bastantes maestros de sustitución. Los administradores tienen que funcionar como esos maestros de sustitución. La Escuela de los Cerritos es una en la que la escasez de maestros se ha sentido. ¿A tus hijos la han afectado o no? Pues de hecho mi hija está en tercer grado y su maestra da tercero y cuarto grado. No, está en cuarto y da cuarto y quinto grado. Mezclaron clases. Mezclaron clases. ¿Y qué te parece eso? Pues yo siento que para los niños ha de ser como confuso porque están aprendiendo uno y de momento la maestra está enseñando otra cosa. Y es que desde la superintendente hasta la directora de dicha escuela han tenido que impartir clases. Algunos padres aplauden el esfuerzo. Mi hijo tiene su maestra, a veces hay sustituto, pero está excelente, tiene su profesora y va muy bien en clases. Conversamos con el presidente de la Asociación de Maestros del Distrito. Que nos dijo que para evitar esto tienen que ganar más dinero y que la Junta no les ha dado un aumento. Que un maestro que comienza gana menos de 60 mil dólares y con eso no se paga la renta ni nada más. El portavoz del distrito nos dijo que la cuestión de los salarios está fuera de su área de conocimiento. Y le dijimos que si tiene nueva información al respecto que nos la saca a llegar. Pero si nos habían asegurado que la calidad de educación está garantizada y que están contratando a personal. Y si usted está interesado en trabajar para el distrito, ellos tienen muchas posiciones disponibles. Solo tiene que entrar a nuestra página web telemundo48.com y allí encontrará un enlace que lo llevará a la aplicación para que usted pueda quizá trabajar acá. Andrés Brender, Noticiero Telemundo 48. Noticiero Telemundo 48.